Les voy a enseñar a hacer una especial a mi manera. Agua de sabor, pepino, limón. Un Red Bull. Una anforita de Bacardi. Le tiras agua hasta que quede más o menos por ahí. Luego agarramos la anforita de Bacardi. Y la sirves. Red Bull. Chequense ese tino a ver. La tapas. Chingón. Y revuelves. Creo que no estoy grabando. Ah, sí, sí estoy. Y te lo fondeas. Ahora vamos a hacer un concurso para ver si el especial tradicional o el mío sabe mejor. Tien que recambio este. Ok, necesito tu calificación. No. No mames, porque es trampa, cabrón. Obviamente el especial original siempre va a ser mejor. Verga, ¿qué echaste, güey? Vamos a ver qué dicen los demás. Ese creo que me pasé. La luz. Te paso, te verga. Güey, te sabe muy rico. ¿Verdad? ¡Ay! ¡Obvio! ¡Sabe muy rico! Espera. Bueno. Necesito calificación. Eh, una chona. No mames, diez. A ver. Ok, prueben los demás. Uy, ya me pateó. No, este también sabe rico. Ay, no, güey. A ver. Bueno, así es como puedes empegar barato. Ay, está rico. Realmente puedes utilizar cualquier receta. Igual te vas a empegar chido. Viva el alcohol. Viva el alcohol. Viva el alcohol. Viva el alcohol.